Buenas tardes para las personas que se siguen uniendo a esta nueva jornada de capacitación voy a proceder a compartir la pantalla y listo la tarde de hoy como es jueves habitualmente vamos a hacer presentación de nuestra plataforma. Siguiendo en línea lo que hablaba el video la innovación de que tenemos que reinventarnos hoy vamos a ver algo de eso que Atomi nos presenta innovador y que esta compañía realmente nos hace ver que es la revolución del mercadeo en red. Vamos a hablar de Asamol voy a ingresar a Google listo ahí ya bueno ya está en Google lo que voy a hacer es buscar acá Atomi como me encuentro desde Colombia Atomi me va a direccionar el Google perdón me va a direccionar directamente a la página de Atomi Colombia si estás en México o si te encuentras en algún país de preapertura pues muy probablemente Atomi o te direccione a la página de México o a la de Colombia si estás en México obviamente te va a direccionar directamente a la página de México listo entonces voy a comenzar voy a darle clic aquí donde dice welcome to Atomi Colombia esta es la plataforma principal la plataforma de nuestra compañía este es el back office lo que voy a hacer es darle aquí a la parte superior derecha si se dan cuenta yo no he ingresado a mi plataforma personal no he iniciado sesión voy a darle clic en iniciar sesión como estoy desde mi equipo bueno este es el ID este no es el mío listo como estoy desde mi equipo ya mi computador reconoce cuál es mi ID y mi contraseña porque yo ya lo he grabado previamente recordemos que el ID y la contraseña nos lo tiene que proporcionar nuestro patrocinador o patrocinadora listo entonces tan pronto nos inscribimos supremamente importante y fundamental que le pidamos esta información a esa persona que nos inscribió si no no vamos a poder manejar nuestro negocio ya que esta es nuestra primera herramienta nuestra herramienta principal voy a darle entrar y aquí simplemente si se dan cuenta me parece la misma página con la diferencia que aquí en la parte superior derecha ya aparece mi nombre completo y mi ID dentro del paréntesis ese ID este número que nos asignan a la compañía es nuestro número de identificación en Atom por lo tanto no lo vamos a poder cambiar nunca supremamente importante eso la tarde de hoy antes de revisar lo que es el Asamol y la otra plataforma que hace poquito fue incorporada en la compañía vamos a revisar herramientas que son indispensables y cada una de las plataformas la tienen yo me encuentro desde la plataforma colombiana lo puedo verificar parte superior derecha sobre mi nombre pero si tú estás desde México o desde cualquier otro país donde ya se presencia Atom y simplemente das clic aquí y se te desplegan las opciones o los países en donde está la compañía yo me puedo ubicar en cualquiera de esos países y perfectamente puedo ingresar a esa respectiva plataforma gracias a que mi ID es mundial lo que quiere decir que no me restringe solamente a la plataforma colombiana sino así como puedo ingresar a las demás plataformas puedo crear o formar mis equipos de trabajo mi negocio en diferentes países esa es una de las ventajas de tener un ID global listo para el ejemplo me voy a quedar en la plataforma colombiana el resto de plataformas es básicamente la misma estructura vas a encontrar en todas las plataformas la misma las mismas herramientas en cuanto a la parte visual la única que es diferente es la plataforma de India voy a ingresar un momentico a la de India para que nos demos cuenta esto si se dan cuenta visualmente cambió inclusive aquí el Google me dice que si la quiero dejar en español voy a dejar la traducción en español visualmente cambia la plataforma pero tiene exactamente las mismas herramientas que las otras 18 plataformas entonces supremamente importante me voy a quedar en la plataforma colombiana para continuar con la capacitación listo la mexicana también es lo mismo bueno la primera herramienta que vamos a rectificar o que vamos a mirar la tarde de hoy es esta pestañita que tengo aquí en la parte derecha de la pantalla pop-up se llama el pop-up si yo le doy clic me va a abrir cierta información específica que Atomi está brindando a los socios colombianos porque digo colombianos me encuentro desde la página de Colombia si te encontraran en la página de México esta información va a variar un poco listo de esa información respectiva dependiendo del país en donde nos encontramos importantísimo independientemente si somos colombianos mexicanos ecuatorianos peruanos de cualquier país en el que te encuentres ojo muy importante la ficha que aparece con capacitaciones mensuales supremamente importante porque sabemos que el 80% del éxito que vamos a tener aquí en Atomi va a depender única y exclusivamente de nuestra capacitación y como ya sabemos Atomi tiene un sistema de capacitación maravilloso o sea con el sistema de capacitación de Atomi realmente tenemos para entretenernos como diríamos por ahí o como se diría Carmichael listo entonces importantísimo tener en cuenta y agendarnos con las capacitaciones que nos presenta la compañía adicionales a las que presentamos siempre como equipo muy muy importante estar a tanto de ellos listo voy a cerrar acá de hecho el día de hoy tenemos One Day Seminar no con Colombia sino con México nos vamos a unir al One Day Seminar de México para que lo tengamos supremamente presente segunda herramienta que vamos a revisar la tarde de hoy otra herramienta de capacitación el CH Atomi al igual todas las páginas de Atomi independientemente del país tienen CH Atomi voy a ingresar al de Colombia pero a mí en lo personal me gusta mucho ingresar al de México ¿por qué me gusta ingresar al de México? México si no soy mal creo que desde 2017 o desde el 2016 ingresó Atomi a este país acá en Colombia apenas ingresó el año pasado ya casi vamos a cumplir un año con Atomi acá en Colombia por lo tanto por el tema del tiempo vamos a comprender que el CH Atomi de México es mucho más robusto que el de Colombia porque ha tenido más tiempo para que lo alimente ¿listo? entonces a mí en lo personal porque encuentro más material para capacitarme me gusta ingresar al de México ahora ¿por qué ingreso al de México y no al de otros países? porque los únicos países que tienen total habla es hispana en cuanto a la plataforma es el de Colombia y el de México ok aquí me da la opción de Estados Unidos en español voy a encontrar mucha información que no está en español está en inglés no toda la página está traducida así que las dos únicas páginas que están 100% en español Colombia y México ¿listo? muy importante tener en cuenta esos pequeños tips voy a ingresar aquí al CH Atomi de Colombia listo aquí efectivamente la misma página me confirma CH.Atomi Colombia si ingresarás de la plataforma mexicana pues aquí me aparecería automáticamente México voy a encontrar una serie de videos y material de capacitación esencial fundamental que yo necesito para la construcción y crecimiento de mi negocio oiganlo bien es esencial es fundamental muy fundamental el hecho de yo ingresar por lo menos una vez al día al CH Atomi y empezar a capacitarme en lo que tiene el negocio para mí en esta plataforma voy a encontrar videos de educación, de productos, recursos de negocio, corporativos y diferentes ponencias de la compañía si se dan cuenta el material es bastante bastante extenso entonces como diríamos aquí coloquialmente tenemos para divertirnos nada más con esta página también vamos a encontrar ponencias de este gran señor que tenemos acá Hank Hilper, recordemos que él es el presidente y fundador de Atomi esto es una particularidad que encontramos aquí en Atomi en lo personal no lo he encontrado o no lo he visto en ninguna otra compañía de ningún tipo que el presidente y además de ser presidente es el fundador de la compañía se dedique a capacitar a sus socios y a sus miembros porque quiere que ellos alcancen el éxito este hombre se dedica única y exclusivamente a eso y aquí en el CH Atomi vamos a encontrar muchos videos de él exponiendo diferentes temas que son fundamentales para cada uno de nosotros acá por ejemplo lo vemos en este video de presentación de la compañía importantísimo, fundamental también que veamos los ocho pasos al éxito siempre lo decimos cuando comenzamos el negocio pues muchos de nosotros si no la mayoría quedamos como que cómo vamos a comenzar o qué voy a hacer por dónde tengo que arrancar es normal sentirse desorientado y a veces hasta asustado hablo en mi caso personal porque no sabemos cómo comenzar a trabajar el negocio los ocho pasos al éxito de Hank Hilper literalmente me toma a mí y me indica los pasos que yo debo seguir para alcanzar ese éxito que yo quiero alcanzar aquí en Atomi entonces fundamental si hasta ahorita estamos aprendiendo de CH Atomi que lo primero que veamos sea este video si ya llevamos un tiempo en la compañía y no hemos visto el video mira por favor ponte pilas porque ya es hora de que lo mires y las personas que lo hemos visto varias veces no está de más volverlo a ver porque cada vez que lo volvemos a ver créanme que aprendemos algo nuevo eso es de ahí, eso no hay vuelta de hoja otros videos que son fundamentales cuando apenas estamos comenzando a conocer de Atomi cuando apenas estamos comenzando a hacer el negocio vida balanzada y escenario de vida y super sinergia de corazones unidos e inteligencia colectiva este último video en especial es de nuestro querido y amado Dr. Lee que también es otro alto ejecutivo de la compañía ese hombre también da unas ponencias espectaculares así que supremamente recomendado por favor coloquemos mucha atención y que nunca se nos olvide tomar nota porque lo que no se escribe desafortunadamente se va olvidando a menos de que tengamos aquí pues genios en la sala qué bendición pero las personas que tenemos la mentecita normalita los que somos promedios sí o sí nos toca escribir para que no se nos olvide nada listo entonces supremamente recomendado cada uno de los videos del CH Atom qué pena con ustedes listo supremamente recomendado a cada uno de los videos del CH Atom en primera instancia los ocho pasos al listo listo ya creo que eso quedó supremamente claro vamos a continuar voy a cerrar aquí la pestaña que se desplegó con el CH Atom bueno siguiente herramienta que vamos a ver la tarde de hoy que hace rato no la hemos mirado en un jueves de capacitación de plataforma voy a disponer a bajar si se dan cuenta estoy en la parte inicial de la plataforma lo que voy a hacer es bajar acá me parece cierta información y otras herramientas que también son supremamente importantes como la comprobación de registro el plan de compensación nada más aquí a la mano en nuestra plataforma tenemos acceso a toda la información de la compañía incluyendo el plan de compensación así que no tenemos excusa de que no entendemos de que mi líder no me enseña no si tú no tienes algo es tu responsabilidad o preguntar o averiguar pero no le podemos echar la culpa a nuestros patrocinadores por el trabajo que nosotros no hacemos muy importante también tenemos recursos adicionales y tenemos otro acceso a la tienda que en la parte superior de la pantalla también tenemos acceso a ella directamente en la parte derecha encontramos una atención a clientes la información de la compañía para que nosotros nos comuniquemos directamente con la parte de servicio al cliente aquí en Colombia ¿listo? les recomiendo muchísimo la línea de WhatsApp realmente todas las líneas aquí las atienden súper rápido son muy efectivos y colaboradores en el hecho de resolverte a ti cualquier inquietud duda o pregunta que tengas es súper chévere también comunicarse con ellos porque atienden muy rápido realmente atienden muy bien bueno aquí en la parte inferior de la página vamos a encontrar diferentes aplicativos o opciones adicionales esta vez acá que ya vamos a ingresar a ella Atomi Corporativo que es me direcciona directamente al Atomi Global ya lo vamos a ver una muestra de lo que es el Atomi móvil es decir aparece tal cual es la aplicación descargable en el celular se les recomiendo que la descarguen en el dispositivo móvil porque es una herramienta muy muy importante y la tenemos a la mano todas las herramientas que tenemos en la plataforma desde nuestro equipo la podemos tener a la mano en nuestro celular las personas que manejan únicamente celular supremamente efectivo tener descargada la aplicación adicionalmente también aparece información básica de la compañía aquí en Colombia donde se encuentran las oficinas nuevamente aparecen los teléfonos los horarios de atención los términos de uso es decir los términos y condiciones que tenemos nosotros como socios y otra cosa que es supremamente importante las redes sociales de la compañía porque es supremamente importante porque eso es otra fuente de comunicación que la empresa nos da a nosotros es otra herramienta de comunicación que tenemos con la empresa aquí en Colombia estamos ya estrenando Instagram oficial de la compañía así que si no lo conocemos vamos rapidito y conozcámoslo porque es una herramienta muy chévere para yo publicar posts o para compartir los posts en las historias etcétera así que son herramientas realmente chéveres que nos da la compañía bueno vamos a ingresar al Atomic Global voy a ingresar acá donde dice Atomic Corp le voy a dar clic nada más y automáticamente me despliega la plataforma de Atomic Global en otra pestaña si se dan cuenta se me abrió otra pestañita esta demora un poquitico más en cargar y sobre todo porque tengo el internet un poco lento entonces el internet desafortunadamente no colabora ya en anteriores capacitaciones hemos revisado más a fondo esta plataforma como yo lo veo o como yo lo expreso siempre esta plataforma me ayuda a enamorarme mucho más de Atomic a enamorarme mucho más de la compañía ¿por qué? cuando nosotros nos enamoramos realmente de algo o específicamente de alguna persona es porque la conocemos hablo de amor real no simplemente un gusto o una atracción cuando hablamos de amor es porque conocemos realmente a esa persona o a ese algo en específico para nosotros podernos enamorar realmente de Atomic pues tenemos que conocer la compañía sus fundamentos sus bases sus principios etcétera etcétera aquí se te va a presentar toda la información que tú necesites de Atomic desde la descripción general hasta los procesos y estrategias que la compañía da en la parte de sustentabilidad las compañías asociadas los premios de CSM que es en cuanto a toda la experiencia del consumidor gestión centrada en el consumidor es este premio sistemas de éxito guía para miembros experiencias de los mismos personajes que tienen éxito personajes grandes a nivel mundial dentro de la compañía entonces aquí vas a encontrar una cantidad de información que es supremamente valiosa y como lo dije ya hace poquito ya la hemos revisado ya hemos revisado un poco más a profundidad esta plataforma y yo creo que cada vez que la revisamos quedamos asombrados de la cantidad de información que tiene y sobre todo lo valiosa que es supremamente importante que nosotros cada uno de nosotros exploremos el Global Atom ¿listo? supremamente importante además desde aquí también voy a tener acceso a diferentes herramientas que también son muy importantes para el crecimiento del negocio si se dan cuenta acá en la parte derecha superior de la pantalla aparece el idioma y acá en la misma parte derecha pero ya en la parte inferior de la pantalla aparece Centro Atom yo lo que voy a hacer es darle clic aquí y a esta pestaña que se me despliega me va a dar cierta información específica donde puedo yo ir directamente a capacitarme o a conocer otros aspectos de la compañía por ejemplo desde aquí puedo ingresar directamente a mi oficina personal donde puedo mirar o gestionar cada una de las estrategias necesarias para el crecimiento de mi negocio puedo realizar cualquier tipo de afiliación ya sea a través de un país donde ya está aperturado Atomi o un país en proceso de preapertura puedo ingresar al centro Asamall que es el centro que ya al final vamos a hablar de él creo que el día de hoy es el centro de la capacitación el Asamall el futuro que se le viene a Atomi el canal Atomi es decir el CH Atomi que ya realizamos específicamente realizamos fue el de Colombia y el Atomi Ticket que es otra aplicación que me da la compañía para yo poder ser partícipe de cada uno de los eventos que da la misma en los países donde ya se encuentra aperturado Atomi por ejemplo la Academia de la Chita entonces los que hemos visto la Academia de la Chita nos damos cuenta que hay personas que están participando de ella a través de Zoom en el Atomi Ticket nos podemos registrar para ser partícipes de estos eventos así de esa forma listo a la Asamall vamos a ingresar a través de otro de otro medio simplemente les señalo que a través de acá del Atomi Global también podemos ingresar al Asamall pero ya vamos a ver otra forma de cómo vamos a ingresar voy a cerrar acá y voy a cerrar el Global Atomi el Atomi Global listo voy a subir acá antes de ir al Asamall quiero que revisemos de forma muy rápida la parte de la tienda ¿por qué la parte de la tienda? porque siempre es fundamental a través de la tienda yo voy a empezar a generar los PV es decir los puntos de valor tanto personal como grupal y gracias a eso es que voy a empezar a comisionar por eso la tienda es un aspecto fundamental para todos todos y cada uno de nosotros los que estamos desarrollando el negocio listo en cuanto a la tienda vas a encontrar en la parte superior cada una de las líneas disponibles en el país en donde te encuentres en este caso aparecen reflejadas las líneas que están disponibles aquí en Colombia también aparecen estas tres como casillitas o recomendaciones que nos da la misma plataforma como lo mejor aquí únicamente van a aparecer productos de belleza que es la línea más grande que tenemos aquí en Colombia lo nuevo tenemos varios productos nuevos así que la gente colombiana o los que pueden comprar a través de la tienda de Colombia aprovechemos estos maravillosos productos nuevos que hace muy poco ingresamos o ingresarán a la página y lo recomendado por la misma compañía voy a bajar y si se dan cuenta aquí aparecen los productos en desorden entonces me aparece de cuidado personal de alimentos de belleza de hogar me aparecen los productos en desorden o puedo seleccionarlos directamente aquí en la parte superior voy a ingresar a un producto que entró si no se me el creo que apenas ayer que es el protector solar en lo personal yo quería muchísimo que ingresara este protector solar porque es en crema y lo tenemos en versión blanca como los convencionales que hemos visto o en tono beige entonces esto a mí me llama en lo personal mucho la atención voy a darle clic ahí y si se dan cuenta me va a desplegar en la parte izquierda el producto y en la parte derecha la información de compra importantísimo por favor siempre tener en cuenta el precio que aparece acá en color rojo dice precio para miembros lo que quiere decir es que este es el precio especial que cada uno de nosotros tenemos únicamente por ser miembro el precio especial de nosotros aquí abajo en azul los puntos de valor correspondientes a este producto y la demás información de envío luego aquí en la parte de abajo yo sigo bajando y me aparece la ficha técnica del producto esas fichas técnicas son una cosa maravillosa porque realmente dan una presentación muy amplia a lo que dice el producto ¿listo? entonces es supremamente importante que la revisemos para que nos demos cuenta qué clase de producto vamos a comprar antes de adquirirlo revisemos qué clase de producto es cuáles son sus componentes sus principios activos etcétera etcétera esto es supremamente importante bueno voy a devolverme nuevamente aquí en la página de inicio simplemente dándole clic al logo de la compañía ya aquí volvemos a la página de inicio y ahora sí vamos a revisar por último dos plataformas que son supremamente importantes y como lo mencionaba el video antes de comenzar la capacitación dos plataformas que nos demuestran y efectivamente Atomi es una compañía que siempre busca innovar siempre busca innovar siempre busca estar a la tendencia para nunca nunca quedarse atrás por lo tanto podemos tener la seguridad que aquí en Atomi vamos a estar siempre un paso adelante del mercado tradicional qué cosa tan maravillosa listo vamos a ingresar a la Samul como les dijo y vamos a ingresar a través de otro canal o a través de otros pasos a esta plataforma yo lo que voy a hacer es seleccionar aquí donde dice Colombia desplegar la pestaña y dirigirme directamente a la plataforma de Corea del Sur aquí la tenemos entonces le doy clic ahí si se dan cuenta aunque cambio el idioma obviamente la estructura de la plataforma sigue siendo exactamente la misma así vamos a encontrar de las 19 plataformas vamos a encontrar 18 exactamente así la única diferente como les mostré la tarde de hoy es la de India listo si se dan cuenta acá también al lado del país aparece el CH Atomy esta pestañita que ya la teníamos también en la plataforma colombiana que también vamos a ver de qué se trata y el ASA Atomy ASA voy a ingresar específicamente a esto el Atomy ASA es directamente la competencia de lo que es Amazon y Alibaba para los que llevamos un poco más de tiempo en el negocio sabemos que Atomy sale totalmente de los esquemas Atomy es una empresa totalmente atípica totalmente desde sus bases de sus principios hasta su plan de compensación y la forma en que nosotros mismos nos capacitamos para tener éxito acá es una plataforma y es una compañía totalmente atípica en todo lo que nos presenta por lo tanto Atomy no encaja en algún sistema específico del todo ¿qué quiere decir esto? no podemos catalogarla o compararla 100% con una empresa multinivel porque no somos 100% multinivel tenemos cosas parecidas pero no somos multinivel y no podemos compararla 100% con una empresa que distribuye productos tradicionales como un supermercado o el mismo Amazon y Alibaba porque tenemos aunque nos parecemos tenemos cosas que son muy diferentes ¿listo? entonces no encajamos en ninguno de los dos esquemas y eso también no lo demuestra resulta que la Asamol en este momento únicamente funciona en Corea del Sur o sea esta plataforma que está acá únicamente pueden utilizarla los miembros que pertenecen a Corea del Sur me va a pedir una contraseña y un ID que son totalmente diferentes a los que nosotros manejamos en nuestras plataformas tradicionales de Atom ¿listo? clarísimo desde acá el Google me permite traducir parte de la página Google tiene esa gran herramienta entonces vamos a poder ver o a visualizar parte de lo que nos trae Asamol en un futuro para cada uno de nosotros la idea de Atom es implementar esta plataforma o la visión de Atom es implementar esta plataforma en cada uno de nuestros países cuando no tenemos ni idea esto sabemos que si se va a demorar muchísimo se va a demorar varios años en ingresar por ejemplo a países latinos o inclusive a América como Canadá y Estados Unidos pero nada más solamente con el hecho de que ya está implementado en Corea del Sur podemos vislumbrar lo que nos espera con esta compañía como les decía al principio cuando estaba abriendo ni cuando estaba cargando esta es la competencia directa de lo que es Alibaba y Amazon desde esta plataforma yo voy a poder comprar desde una aguja hasta un carro los seguros de mi carro voy a poder comprar utensilios para el hogar para la cocina utensilios personales que para el bebé para la mascota comida fresca mira todo lo que tú te puedas imaginar que voy a tener puntaje de valor tanto yo como mis equipos claro que sí que por cada punto de valor que se genere en mis equipos voy a poder comisionar y se va a poder seguir aplicando el plan de compensación claro que sí entonces desde aquí vemos la importancia de generar estructuras sólidas desde ya para que en futuro ya sean 3, 5, 6 años los años que se lleven cuando Atomi ingrese con esta plataforma a cada uno de nuestros países tengamos estructuras lo suficientemente sólidas para realmente catapultarnos y aprovechar al 200% los beneficios que nos brinda la compañía con Asamor por eso les quería mostrar esa plataforma si se dan cuenta aparte de lo traducido de lo que me permite traducir al Google lo vamos a poder ver en la parte izquierda de la pantalla tenemos varias categorías como comida fresca ahí me aparecen subcategorías luego alimentos procesados vuelven a aparecer subcategorías electrodomésticos digitales cocina y salón también tengamos en cuenta obvio porque como está en el idioma de Corea del Sur al traducirlo puede que no sea una traducción totalmente exacta uno se pone como a mirar y a esculcar bien la plataforma y uno dice oiga aquí no entiendo esto que dice acá tengan en cuenta que al traducirlo no es 100% exacta la traducción entonces para que que lo tengamos presente infantil maternidad juguetes mobiliario interior deportes ropa de moda otra cosa supremamente importante recordemos la filosofía de Atomi de producto calidad absoluta a un precio absoluto lo que quiere decir que todos los productos que encontremos aquí van a ser de la más alta calidad ¿listo? siempre se va a respetar esta filosofía Atomi siempre tiene como primera instancia esta filosofía ya que es una de sus bases corporativas entonces no nos afanemos que aquí vamos a encontrar productos que no no los van a satisfacer no van a seguir siendo con los mismos con los mismos estándares de calidad de Atomi y adicionalmente vamos a encontrar las marcas más prestigiosas a nivel mundial de las diferentes líneas que tenemos acá por ejemplo en ropa de moda o accesorios o cosas así he visto la marca Gucci que es una marca a nivel mundial supremamente reconocidísima y que creo que cada uno de nosotros quisiera utilizar esa marca entonces imagínense nada más que llegue a nuestros países esta maravillosa plataforma realmente es algo asombroso y creo que no cabe duda que Atomi realmente es la empresa del futuro es la empresa innovadora que está creando tendencias a nivel mundial adicionalmente de todas las herramientas innovadoras que nos va a presentar este mismo año las podemos revisar en el CH Atomi o en los diferentes canales de comunicación de la compañía inicialmente van a aparecer en Corea del Sur y luego ya se van a ir expandiendo paulatinamente a nivel mundial en cada uno de los países donde está Atomi actualmente y obviamente en un futuro también se va a expandir en los países y se están en proceso de preapertura cuando estos países abran respectivamente ¿listo? entonces no quiero revisar como nada más de la SAMUEL la idea es que lo abramos nosotros mismos que estemos pendientes y que revisemos por simple y llana curiosidad ¿qué hay en el SAMUEL? ¿qué puedo comprar en un futuro en esta plataforma? en esta televisión y ese celular es que cosa tan maravillosa voy a cerrar acá ¿listo? y para revisar la última plataforma que es supremamente reciente aquí en Atomi me voy a dirigir nuevamente a la plataforma colombiana y la vamos a realizar desde ahí mismo procedimiento voy a seleccionar acá el país en donde me encuentro ubicada y voy a dirigirme a Colombia listo última plataforma que vamos a revisar la tarde de hoy para pasar a toda la parte de preguntas y dudas que tengamos los presentes en sala es esta que está acá AT.G ¿listo? esta plataforma no es habilitada ni en México ni en Colombia y tengamos muy presente esto ojo ni México ni Colombia podemos utilizar esta plataforma la podemos ver pero no utilizar y por lo tanto si ni México ni Colombia que son países latinos aperturados no podemos utilizarla obviamente ninguno de los países latinos aperturados en preapertura pueden utilizarla tampoco únicamente la podemos ver esa plataforma lo que me va a permitir o lo que le permite a los países que aparecen acá en pantalla la lista de países de Asia América Europa y Oceanía que tenemos en pantalla es comprar productos específicos que no se encuentran en su plataforma pero que están en Corea del Sur me hago explicar entonces vamos a seleccionar por ejemplo Estados Unidos ¿listo? entonces aquí la plataforma me pide que confirme yo la voy a aceptar aquí en esta plataforma en el at.gmall me va a permitir comprar si yo me encuentro desde Estados Unidos hay productos obviamente en la plataforma de Estados Unidos que están en Estados Unidos pero hay muchos productos que no están en Estados Unidos y que están en Corea del Sur esta plataforma lo que me permite es comprar ciertos productos que no encuentro en la plataforma de Estados Unidos pero que están en Corea del Sur quiere decir que voy a poder hacer pedidos desde Estados Unidos directamente a Corea del Sur a la casa matriz de Atomi para que Atomi me envíe de Corea del Sur a Estados Unidos estos productos en específico ¿qué productos? actualmente bueno empezaron con 19 ya vemos que van aumentando ya son 26 productos que podemos conseguir directamente de Corea del Sur y llevarlos a Estados Unidos sobre todo en el caso de Estados Unidos son suplementos alimenticios lo que hemos visto es que la mayoría de elementos que se pueden comprar son suplementos alimenticios algo de maquillaje algo de cuidado corporal y así sucesivamente esto es nuevo se ve súper bonito esas bolsitas ¿listo? esto como les digo solamente está habilitado en Estados Unidos si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer pedido a través de Estados Unidos y a su vez pues miren la posibilidad de hacer el pedido a Corea del Sur y mirar qué productos pueden pedir no se pierdan esa oportunidad ojo si tienen la oportunidad si tienen la opción porque tengamos en cuenta que el flete de Corea del Sur a Estados Unidos pues va a incrementar obviamente por el tema de la distancia ¿listo? entonces es supremamente importante eso también hay que tener en cuenta que hay algunos ojo algunos países países en proceso de preapertura que pueden acceder a esta plataforma ¿cómo voy a saber qué países en proceso de preapertura? voy a dirigirme aquí a la parte superior izquierda de la pantalla donde dice Estados Unidos le voy a dar clic ahí y me van a aparecer esta lista de Europa esta lista de países que están en proceso de preapertura por ejemplo Francia Italia están en preapertura pueden acceder a esta plataforma en el caso de Ecuador Perú Chile Argentina obviamente no vamos a poder acceder a esta plataforma en el caso de estos países en preapertura ¿por qué es tan importante? porque aunque están en proceso de preapertura directamente pueden hacer la gestión con la compañía para poder adquirir los productos y poderlos comprar de una vez ¿listo? también cabe recalcar que el precio que aparece aquí es el precio de Corea del Sur es decir la moneda coreana entonces nos toca hacer la conversión de la moneda coreana a nuestra moneda loca ¿listo? va a aparecer únicamente ese precio bueno voy a habilitar los micrófonos para que en este momentico hagamos las preguntas que tengamos de pronto los participantes en sala de forma organizada por favor vamos levantando la mano para pedir la palabra o vamos escribiendo a través del chat ¿listo? entonces si quieres madre me colabores con las preguntas que de pronto nos surjan en el chat listo ¿listo? ¿tenemos alguna pregunta duda en la sala? ¿alguien que quiera abrir el micrófono? los escuchamos en el chat no hay preguntas mientras tanto la idea con estas capacitaciones es que nos motivemos a cacharrear la plataforma listo y a ver y a ver lo que se viene para Atom lo que se viene para Atom y es impresionante la idea es que por ejemplo para ¿en qué depende que la Atom llegue aquí a estos países? ya se está trabajando para que eso suceda precisamente por eso en la alianza ustedes van a ver de pronto por YouTube o en algunos póster que vamos a colocar que colocamos en los estados van a ver una alianza de Alibaba sé que muchos de los que están acá lo conocen alianza de Alibaba con el dueño de Alibaba con Hanhir Park que es nuestro presidente y CEO ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la alianza? uno de los servidores más grandes y más poderosos a nivel mundial es el servidor de Alibaba entonces Alibaba ya están en conversaciones ya están llegando a acuerdos y ya se firmaron las primeras las primeras alianzas y es que Alibaba le va a arrendar los servidores a Atom para que Atom pueda acceder a nivel mundial para que se pueda nosotros podamos tener acceso a esa plataforma que el Asamol se haga en todo el mundo en todos los países donde se encuentre Atom una de las cosas importantes y puntos cruciales que Atom iba a ver para ver si por ejemplo ingresa a Colombia ingresa a México ingresa en Estados Unidos porque ese Asamol puede llegar primero a México que a Estados Unidos puede pasar puede llegar primero a Colombia que el resto de América puede pasar ¿de qué depende? depende de la cantidad de miembros activos que haya ¿qué son miembros activos? los miembros activos son cuántas personas están moviendo puntos en el país cuántos cuántos puntajes están moviendo semanalmente en cada uno de los países porque no tiene sentido mover ese monstruo de plataforma que ustedes saben que van a conseguir desde una aguja hasta un carro con muy poquitos puntos entonces eso depende del movimiento y de qué tan grande sea el puntaje que se esté moviendo en cada país bueno Carmen Carmencita dice muy buena la explicación ahora sí creo que voy a mirar una vez lo intenté y me cansé te felicito tan bonita tan bonita Carmencita bueno entonces si hay alguna otra pregunta alguna otra duda lo importante de estas capacitaciones que damos de plataformas que ustedes sigan mirando sigan explorando no le tengan miedo a la plataforma la plataforma es una plataforma muy muy amplia y tiene muchísimos recursos muchísimos recursos entonces sáquenle el mayor provecho a esa plataforma porque realmente es muy completa alguna otra pregunta alguna otra duda un comentario en sala sí muy buenas noches muy buenas tardes Natalia Marisol excelente muy bien acerca de la plataforma y las herramientas inmensas que nos está hablando feliz y convencida de que estoy en la mejor empresa muy buenas tardes está bonita Marisol sí sí es una plataforma realmente bastante completa yo siempre cuando le muestro una plataforma alguien nuevo que yo incorporo yo lo primero que le digo eso que vimos en la punta del iceberg o sea la tienda que vimos en la punta del iceberg porque lo que se viene es muy 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 grande demasiado grande alguna otra pregunta algún otro comentario hija bueno no hasta el momento no 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 gracias por la información dime Ingrid creo que es el señor Halden hola Halden ¿cómo estás? hola muy bien gracias a Dios te escuchaba decir sobre la la plataforma de Corea aún no abre la plataforma de Corea de pronto ve un producto y se hace que hule a uno por intermedio de Estados Unidos acá en Colombia se puede hacer todavía no bueno dependiendo si se encuentran de pronto si algún producto se encuentra en este aplicativo que estoy señalando acá y tienes la oportunidad o sea al poder adquisitivo de comprarlo sí lo puedes hacer a través del casillero listo pero ten en cuenta que los costos de envío incrementan el tiempo de espera también incrementa adicional a lo que nos toca cancelar nosotros o pagar por el flete de Estados Unidos a Colombia entonces puede muy probablemente que hasta los mismos fletes el cúmulo de los fletes sea más grande que el valor del mismo producto puede también pasar yo les recomiendo una cosa de manera personal esto es mi apreciación personal si ustedes van a traer algo a través de Estados Unidos o a través de México que sea el emojín o sea de verdad en serio o sea de que nos vale traer ampolletas de oro productos como maquillaje que no los tenemos aquí en el país que los tiene por ejemplo México pero nosotros no los tenemos productos como como de pronto algún tipo de alimentos como el aceite de aguacate si estamos viviendo esta pandemia tan horrorosa y creemos que no nos va a alcanzar esta pandemia nosotros ya nos alcanzó muchos de ustedes saben que aquí mi hijo tiene COVID María Alejandra salió negativa positiva positiva perdón María Alejandra salió positiva por eso estamos así distanciaditos por eso yo tengo tapabocas y lo único que sacó a mi hijo del COVID que se iba grabando fue el emojín entonces antes que todo si tú me estás escuchando ahí estás pensando en traer maquillaje de Estados Unidos o de México de por Dios no lo hagan cúmprense en el emojín el emojín es un producto hoy me llamó alguien del grupo Andrés Pavón y me preguntó cómo esta experiencia yo le dije mire la mejor si están las vacunas válido y hay que aplicarse las vacunas yo soy una que digo estoy esperando a volverme a hacer la prueba para irme a vacunar pero es súper importante la mejor vacuna que nosotros tenemos en Atomy se llama el emojín el emojín es un producto que para lo que hace no es costoso o sea no es costoso entonces antes de traer cosas que no comprense en el emojín de por Dios o sea uno cree que estaba en este bicho que está circulando nunca lo va a alcanzar y créanme que nos alcanza a todos entonces hay que estar preparados y nosotros tenemos el mejor producto del mundo porque es que no estoy hablando del mejor producto de Atomy es el mejor producto del mundo créanme créanme el mejor entonces cómprense en el emojín yo sé que aquí hay gente de México escuchándome de por Dios mire el mejor producto que hay es el emojín cómprenme es la mejor inversión que ustedes pueden hacer eso sí es una inversión a su salud y a su seguridad entonces eso es lo que les quiero decir y lo voy a estar recalcando porque realmente yo a veces escucho no es que yo quiero traer maquillaje es que yo quiero traer Dios mío ya estamos viviendo una pandemia y tenemos el mejor producto del mundo y ni por ahí el emojín ni por ahí el emojín ni por ahí el emojín o sea el maquillaje no nos va a salvar del COVID o sea tenemos el mejor maquillaje pero es que en estos momentos de efervescencia y calor ya lo vivimos aquí en mi casa lo estamos viviendo ahorita y esto es les digo esto es horrible y si hay alguien acá que me está escuchando que sabe que es el COVID en su casa sabe de lo que les estoy hablando y aquí todos estamos encerrados les comento que yo soy una que no salgo o sea ni dejo salir a mis hijos y mi hijo a la única parte donde iba equipo era la tienda era la tienda porque Dios me dio los hijos más juiciosos del mundo yo tengo tres hijos y son los más juiciosos que yo les digo mi madre Alejandra va a cumplir 25 y si yo le digo no se para de cabeza ya no se para o sea mis hijos son muy juiciosos y me hacen caso y mi hijo se contagió calculen entonces ojo con eso si ustedes piensan traer producto traigan de por Dios el emojín que pena ser cantalentosa pero es la verdad bueno pasando a otro tema